¡Suscríbete! Y también por todo el lado de la República Mexicana Estos hijos del mismo Mosco X-Fly Que fue parte integrante de los Perros del Mal en su momento Oye, claro que sí, Mosco X-Fly Cómo no olvidarlo de los Perros del Mal Hoy por hoy ya hay hijos, claro que sí Continúan el hijo del Mosco y Mosco Junior Ahí lo estamos viendo, Mosco Junior Este muchachón que lo hemos visto ya en diferentes partes de la República Mexicana Mientras que por otro lado, el más joven El hijo del Mosco, ahora sí presentándose con todo aquí en la arena Roberto Paz Y ahora sí vemos qué va a pasar en esta lucha Vemos ahora sí que están comenzando, estamos comenzando ahora sí con esta lucha Mientras tanto vemos que el mismo petardo le está checando el chequeo ahora sí a estos luchadores El hijo del Mosco y Mosco Junior Mientras tanto vemos cómo se ven cara a cara, frente a frente Hay un respeto entre ellos que es la sangre que llevan de familiar Y que también han sido parte de la sangre que corre por sus venas La lucha libre que comenzó todo por su abuelo La araña atómica y ahora pues el Mosco X-Life Y ahora ellos han creado su propia historia que es Mosco Junior Y el hijo del Mosco y así comenzamos Y así estamos arrancando con este mano a mano El multiverso se hace posible mejor Daniels Esta lucha que te lo aseguro va a sacar chispas Y ahora sí recordando que son familiares Comparten la misma sangre Pero sobre todo el profesionalismo El respeto mutuo Ahí lo estamos viendo El choque de palmas Claro que sí Y estamos iniciando Y como te lo recuerdo El profesionalismo en todo momento Ante esta contienda A una sola caída Y ve nomás cómo tan solo el hijo del Mosco está tomando la ventaja Ahí lo está intentando dominar Mientras que por otro lado Mosco Junior Lo está sorprendiendo con ese enganche Vemos cómo el mismo Mosco Junior inmediatamente Es llevarse a la lona El hijo del Mosco Ahora sí Trata de presionar duramente contra las piernas izquierdas Que está amarrando Ahora sí Al mismo Mosco Junior El mompetardo Ahora sí Está poniendo atención Vemos cómo hace presión el hombre Está dispuesto a terminar con el mismo Mosco Junior El de mayor experiencia es el hijo del Mosco Vemos ese giro Vemos cómo ahora sí Está tratando de preguntarle si se rinde o no se rinde Estos dos muchachos jóvenes Están intentando llevar a cabo una lucha A ras de lona Menjos Daniel Si así lo estamos viendo directamente Mosco Junior Con esa cruceta hacia las mismas piernas Intentando dominar a su contrincante En este multiverso Ahora sí viene con ese puente olímpico Metiendo presión duramente Preguntando si se rinde o no se rinde Y no se rinde Menjos Daniel Parece que no se rinde Parece que Mosco Junior Acaba de impresionar a su mismo hermano Hermanos de sangre Vemos ahora sí Como la cámara se va un poquito Desviada hacia abajo O sea cochina más cámara Pero mientras tanto Vemos cómo Pues el mismo Mosco Junior Está tratando de llevar con ese marrando Con ese candado Presiona inmediatamente con ese candado No se deje el mismo el hijo del Mosco Lo trata de resaltar en tres cuerdas Mientras tanto lo taclea y lo trata de llevarse a la lona Oye pero ve nomás Como lo está tacleando Como lo acaba de pegar Y ahora sí prepárate mejor Daniels Porque lo está llevando Hace el juego de cuerdas Pasando por ese túnel Impresionante el salto que acaba de dar Jugando con las cuerdas Llegando con ese enganche Rápidamente le está devolviendo el favor Se ponen de pie al mismo tiempo Sobre este multiverso Aquí en la arena Roberto Paz En la cuna de los independientes A través de Lucha Libre CL11 Así lo estamos viendo Estamos trayendo esta lucha Esta gran lucha Hacia la comunidad de su casa Gracias a las personas que nos están acompañando Donde sea que nos están viendo Desde la oficina Desde el trabajo Desde la escuela No sé donde nos estén viendo Pero rápidamente Estamos continuando con las acciones Y vemos como Que habilidad y agilidad se está cargando Vemos la credibilidad Entre estos dos hombres Vemos que se conocen a la perfección Va a ser algo muy complicado En rendirse entre ellos Se conocen muy bien Sabemos como entre ellos No sé por ejemplo El hijo del Mosco Sabe lo que está pensando El Mosco Junior O sabe lo que está pensando El otro oponente Pero busca ahora si Con esa mortal hacia atrás Viene una vez más Busca la repetición El hijo del Mosco Dos muchachos que se conocen A la perfección Mejos Daniels Eso te lo aseguro Y ve nomás como Está intentando Oye cuidado porque Acaba de quedar ahí Colgado en las cuerdas Está intentando tomar la ventaja De una manera un poco sucia O diría yo De la manera A su manera A su estilo Y oye cuidado Porque ve como ya lo tiene ahí En el esquinero Cuidado Cuidado Que es lo que está pasando Compañero Ahora si que le está Le está desvistiendo Un poco el pecho Y lo está tomando Para poder continuar Con esta lucha Y hacerlo ya Con esa mortal Lo arremete Con ese suplex Ahora si Cuéntale mismo Petardo Uno Dos Y petardo Parece que está asustado Está asustado Me recuerda A Mike Flower Este petardo O también me recuerda No sé cómo se llama Huevo Pensar otra vez No sé quién es A Mauricio A Mauricio No A otra persona Pero al rato Me voy a acordar Al rato Al rato Te vas a acordar Compañero De eso te lo seguro Oye pero que es lo que está pasando Arriba Al cuadrilátero Al parecer Estamos viendo Como Mosco Jr Está tomando el dominio total Sobre esta lucha Se encuentra bastante relajado Se encuentra Muy tranquilo Sobre esta noche Y así estamos viendo Continuando con las acciones Ahora si Se regresa Bloquea ese golpe Buena patada Por parte de Mosco Jr Hacia su contrincante Hacia su hermano En este multiverso Rápidamente llega Con esa guillotina Impresionante Lo que acabamos de ver Desde lo más alto Y rápidamente Inicia el conteo 1 2 Y nada Solamente 2 Compañero Y ahora si vemos Como la complicación Que traen estos luchadores El mismo Mosco Jr El Mosco XFly Que es el hijo del Mosco Vemos ahora si Como se tratan de ver Que va a pasar En esta lucha Que es lo que va a suceder Sobre esta noche La verdad que no lo sabemos Muy bien compañero Esto está muy complicado Sobre esta noche Y el público Gritando Gritándole a su favorito Mosco Mosco Oye Oye cuidado Porque esta noche Pasando por encima Se encuentran 1 1 1 Y 2 Y 2 Nada Acabar entre ellos Increíbles Máscara De su hermano De su hermano Oye Cuidado Atención Es muy personal Metiéndose con la máscara Es algo muy personal Es algo muy personal Es algo muy personal Meterse la máscara Entre ellos Dos luchadores Que tienen la escuela De la lucha libre Y que tienen un gran futuro Como lo comentaba En momentos anteriores Y real bala Tienen de su abuelo La araña atómica Y también el Mosco Es fly Ahora por supuesto Mosco Jr Y el hijo del Mosco Y se quiere meter Con Sigma Este Sigma Parece que se quiere meter Está recibiendo Atención médica Y no permite El hijo del Mosco Que el Mosco Jr Reciba atención médica Oye Cuidado Le está diciendo Que la lucha Es arriba El cuadrilátero No abajo Al parecer Quedó bastante lastimado Después de lo que Acabamos de ver Lo que acaba de suceder Atención Porque ahí Está llegando Mini Mosco Oye Cuidado Porque le está pegando Con el bote Y ahora si El choque de puños Oye Oye Este Mosquito No se de donde lo sacaron Parece que se me lo saqué Por la nariz Pero vamos a ver Inmediatamente Pues que va a pasar En esta lucha Entre estos dos Moscos Oye La verdad que no lo sé Me voy a José Eso está Muy complicado Y ya están subiendo El banquito El banquito El cajoncito Para poder continuar Con esta lucha Y ahora si Cuidado Y cuidadito Que se trata De brincar Por encima de su oponente Esa reja O esa caja Que trataba De impulsarse Este hijo del Mosco Y vamos a ver Como Mosco Jr Es el hombre Que va a ejecutar Le va a pegar Con la misma moneda Con la moneda Que te pegará Yo te pegaré Con esa No se como hubiese dicho Oye La verdad que no lo recuerdo Yo tampoco Pero cuidado Porque le están apagando Porque le están apagando Las luces Le está respondiendo Su hermano Al parecer Esto ya es algo Más personal Entre ellos dos Sobre este multiverso En esta noche Y ve nomás Ahora si Es la oportunidad El karma existe Y ve nomás Como le está apagando Le va a dar Su propio karma Y vemos Ahora si Como le está tratando De romper la máscara Creo que ahora si Está apagando Los platos rotos Está apagando Con el mismo plato Que comió Ahora si Creo que están jugando Con el karma Están jugando Sobre esta noche Ahora si Cuidado Porque Mosco Jr Está siendo apoyado Al parecer La venganza Ya está hecha Ahora si están Ojo por ojo Diente por diente Y ahora si Le está diciendo Que se para Para poder continuar Con esta lucha Y vemos Como este hombre Está tratando De levantarse Vemos como El hijo del Mosco Pues ha tratado De ser muy castigado Por el mismo Mosco Jr Y vemos Inmediatamente Pues que el hombre Estigue derramando Mucho líquido rojo En el bala Estigue derramando Mucho líquido rojo Pero ve nomás Que Que fuertes escenas Estamos viendo Mejos Daniels Este líquido rojizo Que se está viendo Ante las cámaras De lucha libre SLC 11 Está muy lastimado Este muchachón Después del tremendo golpe Que le acaba de dar Con la reja Dejándolo ahí Muy lastimado Sin embargo A pesar de que se encuentra Con ese líquido rojizo En toda la frente En toda la cara Tapándole la visión Aún continúa Aún se encuentra en pie Viene con ese requetazo Parece que Mosco Jr El hombre está inspirado Está logrando Que esto se lleve Ahora sí Un duelo muy recio Entre manos Veamos que esto es Por el orgullo De esta lucha Y mientras tanto Vamos a ver Pues quién será mejor Sobre este cuadrilátero El hijo del Mosco Remete con ese Toma y daca Vemos como el público Está viendo Esta tremenda lucha Vemos como el hijo del Mosco Creo que ese líquido rojo Que le prohíbe La vista Y rel bala Creo que Lo está cegando Mucho Pues la vista Con ese líquido rojo Que trae la hemorragia Que ha derramado Y ahora sí Cuidado Mejos Daniels Porque ve Hacia el juego De cuerdas De costa a costa Está intentando Llevar el control De esta lucha Pero ni uno De los dos Se deja Y ahora sí Cuidado Porque le está sorprendiendo Con esa cazadora El estilo de casita Inicia el conto Número uno Solamente uno Cuéntale rápido Por favor Petardo Cuéntale por favor El mismo Petardo Siendo decidio En esta lucha Mientras tanto Vamos a ver Como el Mosco Jr Se ve cara a cara Frente a frente Vemos como lo trata De llevar ahí Con Horacarrana Parece que ahora sí Ese rompecaras Que va a impulsar Hacia Alona Vemos como Lo trata de remeter Uno Dos Dos Y Nada Nada de nada Compañero Sobre esta noche Esta lucha En donde está Al parejo Uno tras otro Ahora sí Que es lo que sucederá Sobre esta noche La verdad Que en todo momento Podrá pasar Cualquier sorpresa Recordando que En la lucha libre De todo puede pasar Y ahora sí Ve nomás Como está ahí En el esquinero Esas patadas Que le acaba de dar En todo el pecho Buena respuesta Lo deja ahí Sentado Como un muchacho Maleducado Y ahora sí Ahora sí Al parecer Lo quiere culminar Lo quiere culminar Mientras tanto Vemos como Está impulsándose Hacia ahí Busca al Spanish Flyers Alona Esto puede acabar De esta manera Cuéntale petardo No pierdas tiempo Por favor Mejor ni te levantes Porque vas a tardar En agacharte Petardo Ahí quédate ya Ahí quédate Cuéntale Y lo tiene Uno Dos Y tres Así lo estamos viendo Damas y caballeros A todo el público Que nos está acompañando A través de la lucha libre El once El hijo del mosco Se está llevando A la victoria De esta noche En este multiverso Evento especial Por parte de la arena Roberto Paz La cuna De los independientes Este es el resultado final El hijo del mosco Se lleva la victoria Y mientras tanto Ahí vemos Como pues el mismo petardo Está culminando Pues esta lucha Ese líquido rojo Que le sigue Pues derramando No le prohíbe La vista Creo que Pues de atención médica Está pidiendo atención médica Por allá El nuevo petardo Para Mosco Junior Vemos ahora Sí que le preguntan Y parece que Pues está logrando Pedir atención médica Después de lo sucedido Esta lucha Una lucha muy reci Entre ellos Una lucha que pues Sabemos que Entre hermanos Pues no fue una lucha Pues fácil y real valia Fue una lucha Pues que se dieron con todo Se toparon entre ellos Y creo que Parece que Pues la hermandad Parece que Se dieron entre sí Ambos dieron Pues lo que tenían En cada uno de ellos Así es Dando más del 100% Sobre esta lucha Sobre este multiverso Ahora sí que Vimos un poco de todo Me ven José Daniel Sobre todo Al momento de que Se metieron con las máscaras Con la incógnita De cada uno de ellos Sabiendo que son Hermanos Esto fue un poco más personal Incluso llegando A una lucha extrema Al parecer Sobre esta noche Recordando Que fue A una sola caída Llevándose a la victoria Ahora sí Me ven José Daniel Estamos al pendiente De los micrófonos Estamos al pendiente De las entrevistas Algunas palabras Estos dos luchadores Vamos a escuchar Un momento Antes que nada Quiero agradecer A todo mi bello público Que asistió esta noche Para ti Mosto Junior Esta noche Esta noche Un aplauso para Mosto Junior Por favor Mosto Junior Esta noche Esta noche Lo que nos une Es la sangre Yo hoy demostraste Tener talento Pero Lo más importante Que esta noche Es la excelencia El triunfador Tú para mí Mosto Junior Creo No creo Más bien Esta noche Demostramos De lo que estamos hechos Pero eso Eso no quiere decir Que aquí Que aquí se acaba La mafia De la calle Y para mí Es un sueño Un logro más A ver Me enfrentaba a ti Que fuiste en mi lolo Durante mucho tiempo Sentado como esta bella gente Y esto fue Multiverso NWG 2024 Arena Roberto Paz Hasta la próxima Hola que tal Ya puede ser miembro De Lucha Libre Seleconce Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Seleconce Pero a ver Mi José Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan Destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext Amigos Les habla el único Tiburón Mastapateo El Tiburón GDL Nomás para invitarles Que vengan Y prueben esta rica hamburguesa Pídela como Tiburón GDL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo Que se encuentra Al costado de la arena GDL Vengan y pruebenla Voy a hacer Hey que tal a todas mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del asadero A un costado De la arena GDL Así que vayan Y conozcan La comida de los campeones Hey que tal a todos mi gente Los saludos Los amigos Estruendo Le hago este video Para invitarlos A que asistan Con mis carnales Del asadero Que más Comida Muy variada Muy rica Y muy sabrosa Y barata No te lo puedes perder Y en esta ocasión El hot dog Estruendoso Que más No te lo puedes perder A un lado De la arena GDL No hay pierde Donde los luchadores Y los campeones Comemos Buenas noches Mi gente hermosa De aquí De la arena GDL Los invitamos Al asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado el Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí a un costado De su arena GDL Vayan a probarlo Gracias Gracias